Buenas noches a todos mi gente, quería compartir un poco de mi pequeña colección aquí de juguetes vintage, de juguetes de antes. Por aquí tenemos el Capitán Telescopio y el Hombre Sierra de los Halcones Galácticos, los Silverhawks. Ahí tienen a Bravestar, me falta el sombrero. Allá tienen el Batman de Mego, la primera versión de este Batman que se le remueve. Se le remueve la máscara con su caja original de Mego. Aquí tenemos uno de los Hombres Arañas de Mego también, de los 70's. Este es de 12 pulgadas. El Batman es del 72 o 73 más o menos, es de 8 pulgadas. Mego hizo varias escalas, sobre todo hizo 8 pulgadas e hizo 12 pulgadas. En la caja de plástico, disculpen el reflejo de la luz, tenemos al Superman estilo película. Este es el Superman que esculpió Mego cuando salió la película de Christopher Reeves a finales de los 70's. Es el Fly Away Action que venía con unas especies de soga, de cuerditas y unos aditamentos de plástico para que simulara que Superman volaba. Aquí tenemos, esto es de Italia, este juguete es de Italia, es un muñeco de unas tal vez 12 pulgadas también. Hubo una serie de anime francesa japonesa llamada Remy en los 70's, 80's. Se cuenta la historia de un niño huérfano que se va con un señor que tiene un espectáculo ambulante con instrumentos musicales, algunos animalitos. Se hizo muy popular en Italia y este muñeco me vino directamente desde Italia, de la marca Polistil. Pueden ver la marca allí, Polistil. Y viene con el perro y todo está ahí dentro. El señor Vitali de la serie de anime de Remy. Aquí tenemos un accesorio de G.I. Joe, la torre de vigilancia con varias figuras de los verdes originales. Tres Dinobots, generación 1, originales. Se me olvidan los nombres. Yo creo que este es Sludge, Snarl. Y el otro se me olvida. Me falta, sé que me falta el que vuela, Sup, y el jefe. Wow, se me olvida el nombre del jefe y lo tenía en la mente. Este es un jefe de PlaySchool, que era para, es de los 70 también, era para niños y con esta llave podías remover distintas partes del juguete. La idea era que el niño montara el juguete, poco a poco. Aquí tenemos un Pillar. Estos carritos eran de, se conseguían en Woolworth, como puedes ver aquí. Dice Woolworth. Es un parque original de los 70 también, u 80. Aquí tenemos la Mindy de la serie de comedia Morg y Mindy, una serie setentera protagonizada por Robin Williams. Y allá tenemos las figuras de Morg, ¿verdad? El personaje de Robin Williams. Lo ponen de cabeza porque él era medio loco. Era un extraterrestre medio loco. Abajo, se me está gastando la batería, no sé si la iluminación me permite, pero abajo tengo un montón, un grupito de cosas. Empezamos por aquí, G.I. Joe. Un G.I. Joe original. Zap. Zap. El primer G.I. Joe latinoamericano. Mexican-americano. Zap. Allá tenemos a Abril Onil, de las Tortugas Ninja. Esta es la versión que no tiene rayas azules en la pierna y en el brazo. Esta versión es la más rara, la Abril Onil, ya que la compañía de juguetes se dio cuenta que cometieron el error de no ponerle una raya en el uniforme y tuvieron que volverla a fabricar. Allá tenemos a la mujer policía. Esta muñeca está basada en una serie de acción de Emily Dickinson, creo que se llamaba la actriz, de los 70's. Acá tenemos una figura de Steve Scout, de los Boy Scout, los niños escuchas. De Kenner, si no me equivoco, de los 70's. La marca. Aquí tenemos a Remy, que va con el señor Vitalis, que tengo arriba. A Remy, ya se juego, pasa que la tuve que poner abajo por espacios. También de Polistil desde Italia. Allá tenemos a Hutch, de la serie de policías Starsky and Hutch. Uno con el empaque británico y uno con el empaque estadounidense. Estos carritos de carrera son de la marca Body L, una marca japonesa que en los 70's se vendió muchos carritos y juguetes como avioncitos, etc. Allá tenemos algo que parece una imitación de Ultraman Ultra 7, todavía no sé de dónde es, creo que es de China. Una imitación barata, de los 70's, en el empaque original. Lo conseguí en una tienda de cosas cachivaches en Puerto Rico. Y no me supieron decir mucho. Aquí tenemos dos personajes de las Ninja Turtles. Se me olvidan los nombres también. Aquí tenemos un peluche de dos caras, por detrás igual que por el frente, de los años 70's. Tenemos a Beto, de Southam Street, de los años 80's. Tenemos un grupito de carritos que se vendieron a finales de los 70's y en los 80's. Aquí tenemos al presidente Washington, de juguetes. Se me olvida el juguete. Marx, creo que era. Me gusta porque en la etiqueta dice, hecho en la colonia británica de Hong Kong. Para mis clases de geografía, cuando hablo de geopolítica, lo uso. Cuando Inglaterra era dueña de Hong Kong. Por aquí tenemos a Mana Tarns, de He-Man, figura original de mi niñez. Por eso se ve un poco maltratado. Tenemos a Blackstar y su enemigo. Una serie que también fue... La animación fue hecha por Filmation. La misma gente aquí hizo la de Amos del Universo. Creo que vino antes de Amos del Universo, pero por lo menos en Puerto Rico. Salió después y fueron muy pocos episodios. Es una serie muy buena, pero bien pocos episodios. Aquí tenemos algunos vehículos de la serie Mask. Y creo que hasta aquí llega mi pequeña... Este es uno de mis nichos, de mis esquinas vintage. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.